Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, y veo que queréis más info sobre Electronic Arts y su nuevo videojuego. Como dije, es un rumor que sea de tenis, el rumor empezó desde que se vio a Shverev con el logo de eSport, pero eso, de momento, es solo un rumor. Ahora bien, sí que hay algo muy importante que anunció EA a principios de este 2020, y que da más fuerza al rumor. Ojo, EA sacará un nuevo juego deportivo antes de marzo de 2021, y esto es oficial, por supuesto, sin contar FIFA, NFL o NHL. Así que, ¿qué juego podría ser? Quizás uno de golf, cricket, tenis? De todos estos, el más factible sería el de tenis, pues ya hemos visto el logo de EA Sport en Shverev. Y además, en el video anterior di unas cuantas razones que hacen muy posible un nuevo título de tenis. Te recomiendo que veas dicho video, si no lo has visto todavía. Por otra parte, estoy preparando unos videos dedicados a cómo sería y qué podríamos esperar si EA sacara al final un juego de tenis. Si te interesa, solo pido una cosa, que te suscribas al canal y dejes like al video para saber que estás interesado. Mientras más apoyo vea en este video, antes lo hago, así que ya sabes. Por último, decir que no suelo hacer videos cortos de noticias, prefiero esperar unos cuantos días a tener más info que dar. Pero, como veo que queréis que os informe de todo cuanto antes, pues los videos serán más cortitos. Espero que siga habiendo apoyo. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.